Y nuestra historia de cierre es más bien una hazaña, es más, estoy segura de que Juan Eduardo Jaramillo diría que es sin duda una hazaña maestra. Se trata de un mega colegio en la mitad de la selva. Pues, prestenle atención a este dato, está en pleno Urabá Antioquello, y sí, hasta allá llegamos. Tres años tardó la construcción de la institución educativa Buchado, todo un desafío tan enorme como el reo Atrato, que es uno de sus vecinos más cercanos. Nuestra crónica de cierre es en voz de Sara Godelo. Desde el aire, la selva espesa de Lurabá de Antioquia solo muestra la inmensidad del atrato. Poco a poco, algunas viviendas comienzan a aparecer. Es Buchado, un corregimiento de Lurabá tan lejano como olvidado, tiene un poco más de 750 habitantes, sin energía ni agua potable, tampoco hay carretera. Solo se llega a través del río o por aire, pero eso sí, viven con tan poco que nada les falta. Bueno, sí les faltaba un colegio, porque el que tenían permanecía bajo el agua, y a pesar de los llamados y denuncias, nadie parecía prestar atención. Se nos traen los útiles y se nos moja. Teníamos que colocar tablas, pasar por puentes, muy peligroso porque una vez que se metiste una culebra, o sea, la gente con miedo. Pero desde hace tres años comenzó la mega obra, ni la lluvia o las inundaciones, el húmedo sol y mucho menos la inmensidad del atrato, evitaron que el imposible sueño de un megacolegio en la selva fuera una realidad. Todo es nuevo, hasta los computadores de la sala de informática, los instrumentos del laboratorio y los libros de la biblioteca. ¿Qué es lo que más se gusta? Lo que más me gusta son los baños. ¿Porque cómo eran los baños de antes? No, no eran así. Están muy lindos. Da gusto estudiar así. Ay, sí. Uno es como si se inspiran más para seguir avanzando. Claro, todo es fiesta. No es para menos, ya se puede estudiar. Las jaulas son muy espaciosas. Les entra mucha ventilación, mucha luz, están bien dotadas. Entonces, creemos que con este colegio va a ser mucho mejor la educación. 217 niños estudian en este colegio, ubicado en plena selva de Luraba de Antioquia. Tres años tardó su construcción. Los materiales solo podían llegar a través del río. Estoy muy feliz porque tenemos salón nuevo, colegio nuevo, y así nos vamos a perder días de clase. Desde ahora, el vecino a trato no inundará por las altas estacas. El desafío se cumplió. Parte de este colegio que es construido y hace parte de esta mano de obra, pues, la población. Así que es un logro de todos. Es un colegio que dignifica la educación y que creo que deja una ruta para otros similares en todo el atrato. Es un cambio en la historia. La hazaña está hecha. ¡Estamos entrenando colegios nuevos! Pues, qué mejor manera de dignificar la educación que, bueno, la infraestructura para poder estudiar. Y así llegamos al final de esta emisión de Noticias RCN fin de semana. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les tenemos una especialización.